¡Vamos a ver con los aplausos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver con los aplausos! 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 Con su nombre, seguimos, nos vamos, vamos a eso a las hermanas mujeres, ¿quién vive mujeres? Ahora los hombres, los hermanos hombres tienen más fuerza que las hermanas mujeres, ¿quién vive hombres, ese grito de júbilo, más fuerte ese grito de júbilo, seguimos, nos vamos y seguimos. Y el muro se cayó, el de Jericú, y el muro se cayó, dando gloria a Dios, y el muro se cayó, el de Jericú, el muro se cayó, dando gloria a Dios, como un friquito, como un brinjito, como un brinjito, el muro se cayó, cuidando vueltas, cuidando vueltas, cuidando vueltas, el muro se cayó. Los otros, pongan sabor a eso, se lo llevan. ¡Vamos, que lo vamos!